Conoce el rompecabezas con sujetador de Edúcate. Este juguete didáctico está diseñado especialmente para que los más pequeños desarrollen su motricidad fina, coordinación ojo-mano y concentración mientras se divierten. Cada pieza cuenta con un sujetador que facilita el agarre ideal para manos pequeñas de nuestros niños. Fabricado con materiales de alta calidad y durabilidad, Este rompecabezas garantiza un aprendizaje entretenido y seguro. Es perfecto para potenciar la lógica, la resolución de problemas en los niños desde temprana edad y la organización de las relaciones espaciales. Aprender jugando nunca fue tan fácil con Edúcate.